Y sean bienvenidos a Afición Escarlata, antes de comenzar no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas las últimas noticias del Club Deportivo Toluca. Ahora sí, comenzamos. El uruguayo Leo Fernández reiteró que regresa a las filas de los Diablos Rojos del Deportivo Toluca con la ilusión de siempre y con el deseo de ganar cosas importantes, objetivo que coincide con el club, por lo sumado al buen trabajo de pretemporada que viene desarrollando el equipo, confió en que se pueden venir cosas buenas en el torneo que está por iniciar. Sí, regresamos y bueno, con la misma ilusión de siempre, yo creo que eso nunca se pierde, siempre las ganas siempre van a estar y bueno, a través del trabajo vamos a demostrar esas ganas. Del trabajo de preparación rumbo al clausura 2022 de la Liga MX, Leo Fernández comentó que ha sido muy positivo y afirmó que el conocimiento previo de algunos compañeros será algo que intentará aprovechar. Sí, sí, se está armando muy bien, estamos muy bien ya, pero se sigue armando el equipo y bueno, y eso es, con el trabajo, con el trabajo nos vamos conociendo más también, bueno, ya hace poquito que estoy, pero ya a varios ya los conozco, sé más o menos las cualidades que tienen algunos, cuáles son sus fuertes, y bueno, tratar de aprovechar todo eso y conocer a los que todavía no conozco, pero vamos por buen camino y yo creo que se pueden venir cosas buenas. Además, aseguró que la ilusión es uno de los ingredientes que siempre tienen que estar presentes en el trabajo del día a día. Eso no se pierde nunca, yo creo que son cosas de la personalidad de uno, y bueno, yo por ejemplo siempre me gusta ganar, no me gusta perder en nada, y bueno, y este club yo creo que es lo mismo, le gusta ganar, no nos gusta perder, así que con eso, con esas cosas, con ese pensamiento vamos a ir por los objetivos. Respecto a su bienvenida en el Estadio Nemesio 10, con presencia de más de 5.000 aficionados, se dijo conmovido, pero también comprometido a responder a la afición que, sin esperárselo, le ha manifestado su cariño. Sí, una locura, una locura, bueno, pero yo creo que toda esa gente y toda la que también se quedó en la casa, yo creo que yo siento el apoyo de todos, así que agradecido, obviamente, con todo, con el recibimiento, con el esfuerzo que hizo el presidente y Antonio, con todo eso, para que se dé, para que se pueda hacer todo eso, así que yo estoy totalmente agradecido, lo viví de una manera muy particular, mi familia estaba muy feliz también, así que eso, qué más pedir, nada más. Finalmente, respecto al arranque del torneo con la visita a los Pumas de la Universidad, que ya está a la vuelta de la esquina, consideró que no será sencillo, pero que los diablos estarán listos para pelear por el triunfo. Va a ser como todos los partidos, son difíciles, parece una palabra que ya es armada, pero no, pero va a ser partido difícil allá en Seú, o sea, es un rival también Pumas que terminó muy bien el torneo, que terminó muy confiado, así que yo creo que va a arrancar muy bien, seguramente, así que nosotros vamos a preparar de a poco toda la pretemporada y ya después, una semanita antes, ya preparar todo el partido con Pumas. La nota del día es presentada por Caliente.mx Más acción, más diversión.